Propicias y negras noches, cacaricuétanos, hoy os traigo en nuestro ciclo de cine negro una de esas imprescindibles, llena de intriga y aventura, tener y no tener. La novela homónima de Ernest Hemingway y supone el debut en la gran pantalla de la que sería la señora de Bogart, Lauren Bacall, con tan solo 19 años. La película, una obra maestra absoluta, surgió de una apuesta entre Hobbes y Hemingway. El premio Nobel retó al director a hacer una gran película sobre una de sus obras menores. Por suerte para nosotros y sin mucho presupuesto, es texto por una pareja de actores en estado de gracia, grandes secundarios, el gran Frank Wasman a cargo de la música y unos ingeniosos diálogos llenos de humor y a la vez de una enorme complicitas en la pareja protagonista. Vamos con la sinopsis. Isla de la Martinica, 1940, Francia ocupada. Harry Morgan alquila su yate a turistas americanos que pescan peces de espada. El negocio no va demasiado bien, así que Harry aceptará, a regañadientes, una misión para recoger a dos miembros de la resistencia francesa en una isla cercana. Harry ha conocido además a La Flaca, una guapa cantante americana muy hábil también como carterista. Y ya no os cuento más. Del director y de Humphrey Bogart ya hemos hablado en ocasiones anteriores, así que hoy me extenderé un tanto sobre Lauren Bacall, alias Flaca. Como ya hemos dicho, debutó en esta película en el que probablemente sea el mejor papel de su carrera. A los 19 años fue capaz de egresar al mismísimo Bogart con una aparición increíble en el mundo del cine mientras canta How Little We Know. Haps alargó los diálogos de la protagonista femenina en cuanto captó la química en la pantalla de la pareja Bogart-Bacall, que se estaban enamorando mientras se rodaba la película. Incluso sus aperativos cariñosos en la vida real, Steve y Flaca, fueron incluidos en el guión. Bacall tendría grandes éxitos posteriores como El Sueño Eterno, La Senda Tenebrosa o Callo Largo, todas con su marido, o El Trompetista, como Casarse con un Millonario, La Tela de Araña, escrito sobre el viento. Le presentó, como ninguna otra actriz, el glamour y la elegancia del Hollywood clásico y siguió trabajando prácticamente hasta su muerte, acaecida en 2014. Y claro, en esta película no podemos dejar de hablar de uno de los secundarios por excelencia de la historia del cine, Walter Brennan. Nacido en 1894, le dio tiempo a graduarse en ingeniería, participar en la Primera Guerra Mundial, hacerse millonario con el negocio inmobiliario en los años 20 y perder todo su dinero en la crisis del 29, antes de dedicarse por entero al cine en la década de los 30. Interpretaría casi siempre a personajes de mayor edad de la suya real, pues un accidente en 1932 le hizo perder casi todos los dientes. Fue ganador de tres Oscars y participó en más de 240 películas. Casi siempre dentro del género western. Recordaremos dos de sus papeles en este género y con nuestro director, Río Rojo y Río Bravo. Citaremos también entre estos secundarios al cantante, compositor y pianista, Joaquín Carmichael, al inquietante Dan Seymour como el capitán Renoir, y a la guapísima Dolores Morán, que tendría un sonoro romance con el director durante el rodaje. En definitiva, una divertida peli de aventuras, con un héroe que lo es a pesar de sus cínicas creencias, y un canto a la amistad. ¡Imprescindible! Nada más por hoy. Únicamente recordaros que si sois dueños de un yate y tenéis un amigo como Eli, solo dadle cerveza para beber. Y no piséis a las abejas muertas que os pueden picar. Larga vida y prosperidad. ¡Hasta el programa que viene! ¡Gracias!